1. Reyes 16. 1. En el año 17 de Pekaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar a Has, hijo de Jotam, rey de Judá. 2. Tenía Has 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé su Dios, como su padre David. 3. Anduvo por el camino de los reyes de Israel e incluso hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las naciones que Yahvé había arrojado ante los israelitas. 4. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. 5. Entonces subió Razón, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, para combatir a Jerusalén y la acercaron, pero no pudieron conquistarla. 6. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom, expulsó a los de Judá de Elad, entraron los Edomitas en Elad y habitaron allí hasta el día de hoy. 7. Has envió mensajeros a Teclad Falasar, rey de Asiria, diciendo, Soy tu siervo y tu hijo. Sube, pues y sálvame de manos del rey de Israel que se han levantado contra mi ocho. Y tomó a Has la plata y el oro que había en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa del rey y lo envió al rey de Asiria como presente. 9. El rey de Asiria le escuchó y subió contra Damasco, la conquistó, los deportó a Kir y mató a Razón. 10. El rey Ahaz fue a Damasco al encuentro de Teclad Falasar, rey de Asiria, viviendo el altar que había en Damasco, envió al sacerdote Orías la imagen del altar y su modelo, según toda su hechura. 11. El sacerdote Orías construyó un altar. Todo cuanto el rey y Ahaz habían mandado desde Damasco lo realizó el sacerdote Orías antes de que el rey y Ahaz regresara de Damasco. 12. Cuando el rey regresó de Damasco vio el altar, se acercó y subió a él. 13. Mandó quemar sobre el altar su holocausto y su oblación, hizo su libación y derramó la sangre de sus sacrificios de comunión. 14. Desplazó el altar de bronce que estaba ante Yahvé, delante de la casa, de entre el altar nuevo y la casa de Yahvé, y lo colocó al lado del altar nuevo, hacia el norte. 15. El rey Ahaz ordenó al sacerdote Orías. Sobre el altar grande quemarás el holocausto de la mañana y la oblación de la tarde, el holocausto del rey y su oblación, el holocausto de todo el pueblo de la tierra, sus oblaciones y sus libaciones, derramarás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Cuanto al altar de bronce, yo me ocuparé de él. 16. El sacerdote Orías hizo cuanto le había ordenado el rey Ahaz. 17. El rey Ahaz desmontó los paneles de las basas, quitó de encima de ellos la jofaina, hizo bajar el mar de bronce de sobre los bueyes que estaban debajo de él y lo colocó sobre un solado de piedra. 18. Cuanto al estrado del trono de la casa de Yahvé, que se había construido en ella, y la entrada exterior del rey, lo quitó por causa del rey de Asiria. 19. El resto de los hechos de Ahaz, lo que hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. 20. Ahaz se acostó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Reino en su lugar su hijo Ezequías. 21. El rey de Jesucristo de los hechos 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 de los hechos. No, no, no.